Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres una casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvides Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar La 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 La, 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 la. ¿Quién quiere amar? 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 El Olegri La, 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 la Díselo, Elio Mandoble Music de nuevo La, 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 la Severi Romera La, 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 la La, 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 la La, 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 la